Viva Dios Soy débil a la tentación, tómame con tu mano Dios Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer Cada día que viene, son más duras las pruebas Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer Dame de tu poder, dame de tu poder Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer Dame de tu poder, dame de tu poder Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer Vive Dios, vamos Señor, te necesito en mi vida, oh Dios Las pruebas son difíciles de vencer, pero contigo sal de adelante, oh Dios Te necesito Dios, te necesito Dios Soy débil a la tentación, tómame con tu mano Dios Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer Cada día que viene, son más duras las pruebas Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer Dame de tu poder, dame de tu poder Dame de tu poder Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer ¡Vive Dios! Te alabo, Señor Jesús Las pruebas son difíciles, Señor Ayuda a todo aquel que está pasando pruebas Y ayúdale a salir adelante, oh Dios Ayúdale, Padre Te alabo, Señor Ayúdale, Padre Gracias.